Estas son mis manos. Mis manos son hábiles y pueden hacer muchas cosas. Mis manos me sirven para trabajar y para hacer regalos. Mi mente no es tan hábil como mis manos y a veces necesita ayuda para comprender lo que veo en mis ojos y lo que oye en mis oídos. Aquí he encontrado gente que sabe que es difícil convertir en palabras mis pensamientos. Aquí he encontrado gente que me escucha, pues yo también tengo algo que decir. La asociación Unámonos es una asociación sin fines de lucro que fue fundada para albergar a niños con necesidades especiales. Unámonos beneficia principalmente a niños que provienen de familias de escasos recursos económicos. Unámonos trabaja con niños desde cero años hasta 18 años. Empezamos desde cero años porque lo que pretendemos es que los niños no pierdan los primeros años que son importantísimos en la rehabilitación de un niño que tiene necesidades especiales. Para esto tenemos los programas de estimulación temprana y terapia física. En estimulación temprana trabajamos lo que es lenguaje y audición. Y terapia física se trata de rehabilitar los músculos, los brazos de los niños. A partir de los cuatro años los niños ya pasan al sistema escolarizado y tenemos niveles de primaria, secundaria, integración a la familia. Aquí he aprendido a escribir mi nombre. A distinguir los colores, los números y los días de la semana. Aquí he aprendido a sonreír. A medida que van avanzando los niños pasan a talleres de carpintería, a talleres de tejido y cuando ya tienen un aproximado de 12, 13 años pasan a integración a la familia. Nosotros consideramos que estos son los cursos más importantes que se editan en Unamnos porque es lo que posteriormente los va a insertar a ellos social y laboralmente, de tal manera que no actúe diferente a otros niños. Desde el 2007 Unamnos comienza a trabajar con dos nuevos proyectos importantísimos para nuestros niños. El proyecto Jaime Rey de Castro y el proyecto de talleres protegidos. El proyecto Jaime Rey de Castro es un proyecto de reinserción laboral ya que muchos padres cuando sus niños terminaban la educación en Unamnos no sabían a dónde llevarlos. Actualmente hemos logrado reinsertar a cinco niños. Trabajan en hoteles, cafeterías, grifos. Hemos recibido mucho el apoyo de la empresa privada. Si surge algún problema, se conversa con las personas encargadas en las empresas y nosotros tratamos de darles ciertas charlas, cómo manejar con estos niños, lo que hoy en día es la inclusión, la inclusión laboral. El otro proyecto que tenemos es de talleres protegidos, en los cuales se trata de rescatar la mayor habilidad de los niños en trabajos manuales que posteriormente van a ser vendidas para poder ellos obtener un fondo para poder subsistir. Unamnos se sostiene básicamente con los fondos que genera a través de la venta de tarjetas de Navidad, tarjetas de caridad y también tarjetas de felicitación. Estos fondos nos ayudan para gran parte de la educación de los niños, pero no son suficientes. Entonces nosotros contamos con el apoyo de la empresa nacional, como es Pacífico Compañía de Seguros, que anualmente nos hace una donación muy importante para nosotros en la educación de los niños. La satisfacción que nos dan a nosotros estos niños no es una satisfacción económica, es una satisfacción que trasciende lo económico. Creo que es una labor que una empresa como nosotros está obligada a dar a su comunidad y esperamos, como lo hemos dicho en varias oportunidades también, que se sumen más empresas a este importante esfuerzo. De hecho, para nosotros también es una satisfacción enorme que este año el Centro Cultural Perono Norteamericano haya asumido la calidad de socio en este proyecto. El personal docente tiene mucha experiencia, lo que no encontré en otros colegios. Tienen años de trabajo con niños especiales y eso ha sido muy positivo en el desarrollo de Friner. Tienen muchas iniciativas, sabe desenvolverse, le dan muy buen trabajo, muy buena estimulación. Ha desarrollado el área intelectual, tiene mucha creatividad. La base de nuestro sistema de trabajo es el amor y la dedicación que cada una de las profesoras pone en Unámonos. Yo pienso que las profesoras mantienen lazos de afectividad con los niños. A mí muchas veces me sorprende ver el amor que los niños le tienen a sus profesoras y además con este amor cómo han podido ellas rescatar muchas cosas que inicialmente pensábamos que no se podían hacer. Gracias por creer en mí, gracias por creer en lo que puedo hacer, gracias por aceptarme tal y como soy. Uno de los motivos por los cuales yo siempre quise trabajar con niños especiales es por la ternura que ellos me brindan. Cada vez que salgo de Unámonos, salgo feliz. Salgo feliz porque cada sonrisa que ellos me dan me inspira a seguir luchando por su educación, por ayudarlos a ellos. Gracias por ayudarme, gracias por saber lo que siente mi corazón, aunque a veces no puede expresarlo. Gracias. 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 Gracias.